Y poder recorrer, como nunca lo había hecho de verdad, todas las instalaciones acá de la Patria Gaucha. ¿Y qué te parece hasta el momento de la experiencia? Divino. Las veces que había venido, había venido en el marco del Congreso Intendente. Mucho protocolo y mucha gente. Hoy me di el gusto, el lujo de poder, con tiempo, recorrer todo esto. Es una maravilla, la verdad. A ver, es un faro, ¿no? Para todo lo que son las fiestas populares en todo el país, que son muchísimas, muchísimas, 50%. Agarrás el almanaque y ponés fiestas tradicionalistas o identitarias de los pueblos, lo llenas todo, fundamentalmente los fines de semana, en todo el país. Y nosotros todos tenemos la Patria Gaucha como una referencia. Después, cada localidad o cada rincón hace su fiesta, pero esta es un emblema, ¿no? Y vas caminando y te encuentras con gente de todo el país. Con Caín de Caerones me encontré un montón todavía. O sea, me bajo, primero me encuentro un hombre de Toledo. Habla de un turismo también. Esto es una actividad turística potente y a veces no lo vemos. Por supuesto, cultural, identitaria y también del orgullo de pertenecer a una comunidad, que puede ser en este caso Tacuarembó, pero tenés las localidades también representadas. Así que me encanta. Yamandú, con lo que estás expresando, seguramente en un futuro gobierno del Frente Amplio continuar apoyando este tipo de eventos. Nosotros, yo te voy a confesar, en un momento determinado cuando nos pasó, por ejemplo, que la cantidad de parcerías en Caerones explotaron y cada localidad nuestra hacía su propia fiesta, hablamos con el Ministerio de Turismo de la época, creo que estaba Kichichán y Liberov, para que pusieran en una agenda todo lo que había, que pudieran hacer un registro de todo lo que había en el país. Eso es una maravilla. Me consta que en esto no tenés diferencia partidaria ni política, porque tiene que ver con la autoestima. Entonces, por más que esté cualquiera en el gobierno, cuando en una localidad te pelean por su fiesta, tengo los ejemplos, por ejemplo, la fiesta del Sauce, que es el día del Natalicio de Artigas. O tenés la fiesta de, yo qué sé, la celebración de la avicultura, la expo avícola y la fiesta del pollo y la gallina en San Bautista. Es identitario, viste. Y además, se aprovecha para hacer un escenario donde la gente tiene oportunidad de ver lo que, lo más probable es que nos puedan pagar en un teatro o ir a la capital. Y tenés unas grillas de espectáculo en el interior y en todo el país, también en Montevideo, esto no es una contradicción, pero vos tenés en todo el país esparramado una explosión cultural que nace en la propia gente. Por supuesto hay que apoyarlo, pero jamás se me ocurre que no haya gobierno departamental, por lo menos, que no le dé bolilla a estas cosas porque saben que todos sabemos que es la fuerza de lo nuestro. Y lo digo no como eslogan, ¿no? Bueno, ponerle que no estuviera tan de acuerdo, la realidad te pasa por arriba y te la arman la fiesta y cuando la arma la gente o una comisión es mejor que cuando la armamos nosotros, porque te asegura la permanencia, porque nosotros estamos, mañana no estamos, pero la fiesta sigue, yo qué sé. La fiesta de la torta, por ejemplo en Canelones a alguien se le ocurrió una vez hacer la fiesta de la torta frita, en la ciudad de Canelones. Sigue hasta hoy, van más de 10. Y todos los años la tenés, lo organiza un barrio, pero ya es una celebración donde trae el número de primer nivel. Y como te digo esto, te puedo decir que en Rivera, en cualquier rincón del país. Entonces, yo creo que no hay opción para ningún gobierno que no sea apoyar esto. Yaman tú, si te toca ser presidente, ¿participarías del desfile, en actividad, cortando el tiento, por ejemplo, en el ruedo? Yo participo, por ejemplo, allá en las criollas del Roosevelt participo, no soy de subirme a caballo, de verdad, no, no, digo, me lo han dicho, ¿por qué no hay desfilada? No, 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 no lo he hecho. Digo, no es mi, a mis hijos les encanta y creo que un día de esto voy a tener que resolver eso, ya que, por ejemplo, allá en Canelones cada vez hay más pensionados de caballo, o sea que podés vivir en la ciudad, no subimos en Salinas y podés tener unos kilómetros ahí de ir pensionados, pero no, no, no me cuesta porque yo lo veo con muchas ganas esto. Lo he hecho en todo mi departamento, lo que no soy, andar desfilando. Este, me llevo bien con este mundo, de verdad, yo como todo el mundo sabe, yo bailé folclore durante años, entonces me tira, pero, 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 con mucho respeto, este, me gusta acompañar esto, respeto quiere decir dándole a cuál lugar que quiere tener y, por ejemplo, en Canelones, en las fiestas patrias o en las fiestas locales, las aparcería y eso es divino, divino a la gente le encanta y cada vez tenemos más, ¿no? Y vos decís, y no es toda la gente de campo, gente de ciudad que se engancha en eso, como te decía, no, no se me ocurre otra cosa que no sea acompañar esto.